Atención, por favor, ya pueden volver a casa. ¡Eh, gracias, bro! ¡A casa! ¡A casa, dice, Malinia! ¿Va usted? Sí, el mate ese, ¿quién lo trajo? ¡Tráelo! ¿No le trajo este mate? Sí, furia, traelo. ¡Tráelo, traelo! Creo que furia. ¡Tráelo, Nico! Si está violeta, chica, si está violeta no se... No, no se va, no se va. Es mejor estar así, con un poquito la cara, que estar en pelota. Tomé acá, sí, chicos. No, gente, fue mi cama la que usaron, yo sé, colchón, no lo quiero. ¿Pusieron las camas? Yo ya flasheo ver cualquier cosa en la puerta. Un poco de aire fresco, ¿no? Sí. Me agarro frío, ¿no? Que se pique, 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 cortamos todo el tique, tique, tique. Esperamos la comida, ¿no? Vamos a cocinar. Escuchame, este... Escuchame, ¿qué querés cortar algo? ¿Trozamos el pollo? ¿Qué hacemos? Así hacemos rápido. ¡Hagamos, dale! ¿Trozamos el pollo? ¿Vamos a la hora? ¿Está recongelado el pollo todavía? ¿Sí? ¿Y sí, está recongelado. ¿Los pollos recién los sacaste? Sí, recién. Esperemos que se descongelen. No dormimos ahí, ¿eh? Sí, está violeta. Sí, pero ni pensamos. No, no, ya sé. Bueno, espera, entonces... Era para salir rapiongo a... Ni, pero ni se nos ocurrió. ¿Qué cosa? ¿Qué? El de congelar el pollo antes. ¿No querés congelarlo acá o ponerlo al horno? Un hornito, ¿no? Ponlo al horno más rápido. Si lo hacemos al horno. Lo dejamos ahí. Esperen, chicos, para mí. ¿Morrón y eso? Como quiera, yo te sigo. ¿Corto morróncito? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿se hacen morrón como? Sí. Cebolla, morrón. Fede. Fíjate si hay cebolla. Y si hay... Ficha. ¿Estoy diciendo cualquiera o está bien? No, no hay nada acá. Acá hay media, mirá. Eh... Pará. Siento que va a sonar mal arma, chicos. Yo también, yo también. Vale. Esto dejé moler para una pasta más. Más rendidor. Como va a ser mucho, vamos a usar un morrón. ¿Listo? Cortamos un morróncito. Vamos a usar... Para la... No, amigo. ¿Hay morrón ahí? Sí. Vamos a usar el cuerno. Acá hay cebolla, una cebolla. ¿Una cebolla? ¿O más? Una. Agarrate una... Eh... ¿Qué? Pensando. Zanahoria, no. Sí, agarrate dos zanahorias. Bueno. Eh... Todos con tabla, y a picar y a laburar. Che, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Pudés? ¿Y cuantar trozar el pollo? O el pollo. Dale. ¿Me ayudan a cambiar el colchón por el de show? ¿Me ayudan a cambiar el colchón por el de show? Sí, no podés quedarte. Quedó reventado. Vio, 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 mierda. Mal. Dale, Emma, seguí en ese, vos. Tío. No te jodés, che. No, hubiera que ver el de ese que está sin usar. No, el que duerme bauti, no, no. Escuchá. O sea, el de show, el de antes. Yo voy a hacer más rápido. Che, igual el pollo va a haber que dejarlo un ratito, eh. Bueno, metelo, sacale la bolsa y metelo así al horno. Que se descongelen el horno, va a ser más rápido. ¿Me ayudan a algo? Estamos... ¿Qué querés que haga? Saque las ollas, saque... Eh, qué sé yo, llueve menos rápido también. ¿Qué tal eso? Ya están cortando todo. No me... ¿Hay alguien en el baño? El hermano Agua.